Se sumaron al equipo, estamos con las expectativas de hacer un gran torneo, hemos llegado a instancias finales en los últimos campeonatos y bueno, creo que ya es hora de dar ese paso de llegar a la final y por qué no quedarnos con el campeonato. La verdad que estamos muy compactos en todos los sentidos en el equipo, hay dos hasta tres jugadores por posición y creo que eso nos hace mejorar a nosotros como jugadores, el saber de que si te relajas está el otro compañero que te va a dejar sentado, entonces eso lo ayuda a uno a crecer como persona y como jugador, estamos bien en ese sentido. Sí, el torneo pasado terminé con una lesión, ahora gracias a Dios ya estoy recuperándome, por ahí ya tengo cuatro días de que comencé a entrenar, no he estado en los partidos amistosos debido a eso, pero bueno, ya estamos a la disposición del profe y esperamos estar así para el inicio del torneo. Bueno, la verdad que siempre uno quiere iniciar como titular todo, pero bueno, por ahí estoy expulsado y me toca trabajar aún más, va a jugar otro compañero y bueno, si la rompe, uno está claro de que le toca seguir trabajando el doble para ser tomado en cuenta. No, el compromiso creo que es como siempre con el presidente, con la afición, con el cuerpo técnico y bueno, con nosotros, el quedar campeones desde que, bueno, venimos el primer día pretemporada, los compañeros sabemos de lo que se nos viene, el equipo que tenemos, que podemos pelearla y bueno, estamos con esa ilusión de llegar a esa final. Sí, como le digo, nosotros contentos los que ya estábamos en el equipo, con la llegada de jugadores experimentábamos como Ever, con la llegada de esa casa y con todos creo que nos vienen a potenciar más y bueno, estamos ilusionados, como le digo, hemos estado en instancias finales y bueno, ahora queremos dar ese paso ya de pelear ya por el campeonato. Bueno, la verdad que la cancha que nos gusta jugar, hablábamos con los compañeros y era la de Cortés porque siempre hacíamos buenos partidos por la calidad de cancha que es y no, después nos adaptamos a la que sea. Hay veces dicen de que no, no me gusta esta, pero te toca, entonces siempre tratamos de dar lo mejor donde nos toca ir y bueno, esperemos en este torneo sea igual. Bueno, la verdad que contento por lo que voy en mi carrera, sé que apenas es un comienzo y bueno, de la mano de mis compañeros, los experimentados, los jóvenes, sé que tengo mucho que dar, estoy apuntándole a irme al extranjero y bueno, Dios primero se me den todas las cosas. No, la verdad que los clásicos siempre son partidos muy diferentes, creo que ahí ya se juegan muchas cosas y no, estará muy atractivo como los clásicos anteriores y bueno, ahí veremos qué pasa cuando toquen los clásicos. La verdad que les pedimos que la mejoren, la verdad que en los últimos tiempos por ahí ellos le han puesto mano y lo hemos visto, pero bueno, siempre nosotros como jugadores queremos siempre jugar en buenas condiciones para desempeñarnos mejor y bueno, le decimos de que nos apoyen en esa parte para dar un mejor espectáculo.